Hola, 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 Sagitario. ¿Cómo estás, amiga? Gracias, amigo, por conectar conmigo una vez más. Estás escuchando a Cappy Love Intuitiva. Hoy les traigo una lectura energética que te guiará en tu camino hacia el amor, éxito, trabajo, felicidad. Como siempre, los arcanos ya están listos para revelar los secretos que el universo tiene reservado para ti. No olvides darle me gusta al video para más contenido y prepárate en unos segundos para descubrir lo que pronto tú así manifestarás. ¡Vamos! Cappy Love Intuitiva Vamos a ver cuáles son tus energías al momento, el por qué, y bueno, ¿qué podrías tú estar manifestando en lo que tú decidas? ¿Qué es tu incertidumbre? ¿O de dónde proviene tu tristeza? Así que vamos a intercambiar energía. Yo te invito a que pongas tu petición, tu deseo, tu tristeza, tu lo que fuese que estés sintiendo aquí y ahora, y la categoría en donde tú quisieses claridad. Muy bien. Para el signo de Sagitario en Sol, Luna, Ascendente o Venus, vamos a observar las energías para mi querida, querido Sagitario. Comenzamos, ángeles de luz, ángeles y amor. Comenzamos con estas energías. Sabes, sabes, yo siento que tú deseas lograr que esta situación en mente tenga progreso porque tú no eres una persona egoísta, sabes, Sagitario. Tú deseas armonía para todos, específicamente en esta situación. Yo estoy viendo aquí una energía a fuego. Estoy viendo una persona capaz en particular, en donde aún así que no te esté diciendo lo que siente, pero también de alguna manera u otra, esta persona desea que te comuniques o esa persona desea comunicarse contigo. Sagitario, aquí hay alguien que desea una unión perfecta contigo, una unión armoniosa contigo. No tan solo tiene que ser un amor sentimental, pero si no es una conexión entre tú y una persona que en estos momentos tus energías están proyectando a esta persona porque hay una razón en específica. Esta persona pudiese estar evadiendo cierta información. Tiene que ver muchísimo con o su deseo de estabilidad emocional. Esta persona de repente te extraña. Esta persona una vez más desea alguna unión. En su mente es una unión perfecta, pero esta persona no te tiene a su lado. Existe un distanciamiento emocional entre ambos. Y hay una razón por la cual esta persona está presente en tus energías en estos momentos. Vamos a ver en detalle. Muy bien. ¿Por qué hay una persona en específica que se está proyectando en las energías de Sagitario? Esto puede ser una conexión ya pasada, una conexión en donde hubo amor en el pasado, pero también existe una incertidumbre hacia otra persona. Aquí estoy sintiendo energías, fuego, Sagitario, Leo, Aries, Capricornio, Virgo, Tauro. Alguna persona, pues esto puede ser dos personas, una persona que está pensando en ti, pero la dirección tuya es capaz hacia otra persona a nivel futuro. Aquí hay una persona definitivamente o que se quiere comunicar contigo, quiere hablar contigo sobre algún aspecto en cuanto a unas memorias, algunas vivencias que ambos experimentaron juntos. esta persona está en la motivación de hablarte como que, wow, te acuerdas cuando hacíamos esto, te acuerdas cuando compartíamos, pero yo veo que tú te estás alejando de esa conexión o que ya te has alejado de esa conexión sentimental, pero veo que hay una persona que aún desea, algún aún desea. Cuando hablamos sobre Sagitario, Ángeles, ¿cuáles son las generías que vienen hacia Sagitario? Vamos a ver. Yo te veo aquí trabajando fuertemente, puede ser en el aspecto económico, económico. Y entiendo que esta persona que aún quiere hablar contigo, que aún te extraña, yo no estoy viendo que tú deseas una conexión sentimental con esta persona. Yo entiendo y estoy sintiendo que hay otra conexión con otra persona que está a punto de manifestarse, manifestarse, revelarse hacia ti, pero ya lo que está hecho con alguna persona en el pasado ya está en tu mente. Ya no hay más nada que hablar entre nosotros. Yo estoy sintiendo que a través de la arcana mayor del colgado, tú no tienes, no hay más nada que hablar aquí entre una persona en el pasado. Si te mantienes en esa energía, vas a estar feliz. Te vas a sentir segura, te vas a sentir seguro de tu decisión. Existe una nueva oportunidad en el amor, finanzas, dinero que se acerca. Es un nuevo comienzo, algo tangible. Tus guías te están empujando a que tomes acción. Esto va a ser algo que te va a unir. Te va a unir en cuanto a familia, te va a unir en cuanto a hijos, te va a unir con una persona. Esa claridad, esa respuesta que tú buscas en cuanto a esta nueva oportunidad, se te va a revelar en el momento perfecto, Sagitario. Esto viene rápido, viene rápido, esta comunicación viene rápido. Definitivamente envuelve a una persona, envuelve una decisión, envuelve el escoger. Libre albedrío. Solamente tú puedes escoger. Sigue tu intuición, dicen tus guías, hacia esta nueva oportunidad como ves aquí. Hay opciones, hay ideas y hay elecciones. Opciones, ideas y elecciones. Que de repente te pone a pensar y dices, hmm, ¿qué hago? Porque si me voy por este camino, me va a impactar de esta manera. Si me voy por el otro camino, me va a impactar de otra manera. Entonces, tus guías están indicando que capaz te sientes un poquito cautiva, ¿verdad? Con esos pensamientos de elección. Pero, ¿qué vendrá? Estoy viendo aquí definitivamente que tú comienzas a analizar y dices, ¿sabes qué? Yo le he puesto tanta energía a esta relación o a esta intención de cambio en mi vida. Que yo sé, yo sé que si me mantengo enfocada, enfocado en lo que realmente yo quiero manifestar en mi vida, lo voy a manifestar. Yo estoy viendo un progreso maravilloso que se acerca. Aún así, lento, pero sí se acerca una gran manifestación. Esto puede ser un cambio laboral. Puede ser una conversación en donde sí va a traer esa armonía entre tú y esa persona. Aquí hay una persona muy especial en tu vida que se quiere hacer visible. Yo estoy viendo que la dirección y la elección que tú tomas va a ser la mejor en base a tu propia intuición y en base a lo que tú consideras que es más valioso en tu vida. Tienes aquí esta energía del paje de espadas que me está indicando que evalúes todas las opciones y que comuniques exactamente lo que tú deseas. Primero a Dios, al universo. Y así no te encuentras en esta posición de desmotivación, ¿verdad? Es muy importante que tú sigas hacia adelante, no importa la turbulencia. Que encuentres la paz dentro de la turbulencia emocional. La energía de la justicia te acompaña, Sagi. La energía de la justicia te dice, mira, si te concentras en hacer bien, vas a recibir bien en estos momentos. Existen momentos de celebración, momentos de fiesta, momentos de reconocimiento. Pero es muy importante que tú pongas esta energía del 2 de Pentáculos y entiendas que solamente la acción hacia el cambio lo puedes hacer tú. ¿Cómo estás manejando tu tiempo? ¿En qué gastas tu energía? ¿Verdad? Así que tu situación se mejora y tu situación cambia cuando encuentras ese equilibrio entre responsabilidades familiares, entre perseguir tus sueños. Esto requiere mucha habilidad, ¿sabes? Pero yo veo que comienzas a poner en acción algún deseo y eso se está manifestando en una elección, en unas noticias buenas. Se está manifestando en tú vivir en tu propia esencia, tú hacer lo que Sagitario desea hacer. La energía del 10 de Bastos es una energía negativa, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como una energía, una oportunidad que tienes para renegociar tus responsabilidades, tus cargas. Es una energía donde te dice necesitas descansar así como reorganizar tu vida para no sentirte cargada, cargado emocionalmente. Porque en ocasiones, pues, se sabe que lo quieres sobrellevar todo, pero a veces sobrellevándolo todo sola o solo te hace sentir muy cargada, muy cargado. Espera unas noticias buenas. Prepárate, mantente con fe, mantente concentrado en ese deseo, mantente concentrado en tu plan. Motívate con fe de que lo que estás esperando lo vas a recibir. Y estamos aquí en la energía del juicio que te dice pronto te levantarás. Aquí hay un llamado muy especial para un Sagitario en específico. Levántate, es hora de levantarte, es hora de decir, ¿sabes qué? Yo sí puedo. ¿Sabes qué? Yo sí puedo tomar una lección. Yo sí puedo seguir hacia adelante. La energía del juicio es un ciclo de vida que te va a traer un evento en donde vas a tener que tomar decisiones. Pero esas decisiones te van a servir de una manera maravillosa. Aquí te ves, aquí está el cambio. Aquí ves, donde estás orando y le estás pidiendo a Dios, dame claridad, dame victoria, dame abundancia, dame amor verdadero. Y aquí está tu nuevo espíritu que te habla y te dice, así será. Te dice, amén. También tus guías se quieren decir, mira, utiliza tu lógica, utiliza tu experiencia, utiliza el consejo de otras personas para ayudarte a solucionar capaz una situación amorosa o una situación financiera. Viene algo, viene alguien, vienen pérdidas y ciertos conflictos posiblemente, pero si te mantienes en tus creencias, si te mantienes con esa aseguranza de que sí va a llegar una solución hacia esto, tú verás, verás cómo cambia tu realidad. Aquí la pregunta es, cuál será este nuevo inicio, qué es lo que estás buscando. Coméntame en los comentarios, cuál es tu petición, cuál es tu deseo. Recuerda, Proyecta Visión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!